Quienes se creían que sabían de mi, no sabían nada, y ahora es que saben, en mi universo no cabe nunca, los que están hoy aquí, son mi siempre, mi universo, ustedes soy yo, y mientras el mundo se divide, nosotros somos uno solo esta noche, todos somos uno de ellos, ya no hay nunca, esta noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!